El gobernador Alejandro Murat felicitó a la actriz y a Licha Aparicio, originaria de Tlaxiaco, o Aksaka, y al cineasta Alfonso Cuarón, por su participación en los premios Oscar 2019, donde la película mexicana Roma obtuvo tres estatuillas doradas. En su cuenta de Twitter, arroba Alejandro Murat, luego de que Roma se alzó anoche con el Oscar al Mejor Director, Mejor Cinta Extranjera y Mejor Fotografía, y Licha Aparicio no ganó en su nominación como Mejor Actriz, pero hizo historia, el mandatario estatal señaló, Licha Aparicio. Eres un orgullo nacional, tu talento trasciende frontera y pone en alto el nombre de Oaxaca y México. Muchas felicidades. Para nosotros ya eres una ganadora. Eres grande. Orgullo oaxaqueño Oscar 2019 Murat, también felicitó al cineasta, al expresar que, mexicanos, como arroba Alfonso Cuarón son ejemplo a seguir. Muchas felicidades por los triunfos de esta noche en los Oscar 2019. Sigue creando puentes, incluyentes y culturales a través del séptimo arte. Viva México, por su parte, y Bet Morán de Murat, esposa del gobernador oaxaqueño. En su cuenta de la misma red social, expresó, comparto la emoción de oaxaqueños y oaxaqueñas por la nominación de Arroba y Alitza Aparicio a los Oscar 2019, y agregó, su trabajo en la película Roma de Arroba a Alfonso Cuarón, abrirá puertas para que más actrices mexicanas sean reconocidas por su trabajo. Éxito. Orgullo oaxaqueño. ¡Suscríbete al canal!